La próxima semana arranca el ciclo escolar 2018-2019 de la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde ingresarán un total de 6.619 estudiantes de nuevo ingreso, una cifra similar a la que se registró el año pasado. De este total, 3.719 son para el nivel licenciatura y 2.900 para bachillerato. Como parte de la primera etapa del proceso de selección de aspirantes para ingresar a los programas de licenciatura y bachillerato de la Wadi, se registraron un total de 14.990 aspirantes en nivel licenciatura y 4.941 en bachillerato. Cabe recordar que en el ciclo escolar 2016-2017, la matrícula de estudiantes de licenciatura en Yucatán fue de 67.000. De esta cifra, la Wadi captó dentro de su matrícula 15.430 estudiantes, que representaron el 23% de la matrícula de todo el estado. A pesar de que en la entidad existen 40 instituciones públicas, en donde los jóvenes pueden encontrar otras opciones para cursar sus carreras, la Wadi sigue siendo la de mayor demanda. Las licenciaturas que destacan con mayor demanda por los aspirantes son médico cirujano con 3.565, derecho con 993, médico veterinario o tecnista con 745 y las carreras con menos demanda fueron ciencias de la computación, ingeniería, software y arqueología. Con imágenes Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.